Es una obligación de pagar dinero para poner un maestro para estudiar Torah. La segunda es que él no es papá, es abuelo. Si el abuelo también debe o no. El papá no quiere pagar. Dijo papá, si usted no necesita de mi hijo estudiar Torah. Ahora dice el abuelo debe pagar, pagar, señalar Torah o no debe? Porque usted es abuelo. No, el abuelo está en el que da. Ahora necesito saber el papá de abuelo. ¿Qué quiere decir papá de hijo? ¿Vale, hijo es el papá de la niña? ¿Qué quiere decir? ¿Ico de hijo? No, ¿y hijo de hija? No. ¿Y hijo de hijo? El necesito de pagar, rebíame, si el papá no paga. No hay problema, solamente, porque no hay problema grave. Porque solamente, cuando nosotros estudiamos Torah. ¿Es lo que no hay problema, en la que no hay problema, en la que no hay obligación, en la que no hay obligación. No hay obligación de pagar. El Señor es muy fácil hacerlo, no está muy peligroso el asunto de estas cosas. Pero si cada uno tiene Mitzvah, diseñar el hijo de su amigo, el Señor. Cada uno tiene que hacerlo. Por este motivo, porque hay los seis hijos en todo el mundo, hacer sacrificios, en lugar de estudiar el Torah, ellos viajar, hablar, hay personas que tienen ochenta años y ellos hacen ese esfuerzo. Porque se alcanza eso, este es obligación de nascender, el hijo de su amigo de su amiga de suindidado. Este es de donde estudiamos la charla de tu. Un paso, porque no lees tan? Que no lees tan, no leeva. El mediano dice, el hermano untara, en mi amor, no lees van a tu, no lees van a tu. Si le decimos los hijos y los alumnos, están regoales. Venir y estar midir es igual. Por este motivo los dos seis siguen este esfuerzo grande para enseñar. Cuando dice el hijo de tu amigo, puede ser cualquier lehudí. Todos los lehudí son los amigos y son los hijos de algún amigo. Cualquiera que le enseña el día de este hijo de tu amigo. Sí, no hablamos amigos. Nunca sea persona lejos, si usted tenía el hijo de él, usted cumplió la amistad y se notaba el manejo. Aunque no conozca su papá. Si usted no conoce la papá, no conoce nada. ¡Gracias!